Ayúdame Señor para que yo viva este día como si fuera el último, para que aprecie a todas las personas que Tú pones a mi lado y todas las bendiciones que tengo. Ayúdame a valorar aún más la vida que Tú me has regalado. Permita mi buen Dios que mi vida sea Tu instrumento para los demás, que durante el día de hoy yo dé amor a los demás sin esperar nada a cambio. Poder consolar al que está triste, levantar al caído y ayudar al necesitado. Llevar una palabra de aliento al que esté perdido. Hoy abro mis ojos y mi corazón hacia Ti, porque sé que en este nuevo día Tú serás mi ámparo y fortaleza. Te doy gracias por un día más de vida, porque nuevamente me permites ver la luz del día, escuchar el canto de los pájaros, respirar el aire bendito que pones a diario para estar completamente sano. Te doy gracias porque sé que perdonar todas mis culpas y pecados a diario. Te pido que borres todas mis faltas de mi vida y de mi alma para que mi ser sea renovado en Ti. Amado Dios, hoy me arrepiento de todo corazón, de todas las ofensas que he cometido hacia Ti y hacia mis hermanos. Ayúdame a, con Tu ayuda, reparar el daño que haya podido cometer. Hoy, te pido que me acompañes en este nuevo día, en mi trabajo, en mis estudios, en mis otras actividades, en las que el día me vaya poniendo en el camino. Que seas Tú el que me guíe mis pasos, mi caminar, haciendo Tu voluntad. Padre, cuídame y protégeme en esta nueva jornada de todo accidente, desastre, calamidad, robo, estafa, fraude. Padre, aleja de mi vida las malas compañías, los malos amigos y a toda persona que quiere hacerme daño a mí o mis seres queridos. De cualquier manera, sin embargo, te pido que perdones también sus culpas y los guíes para que se compongan en su camino. Te pido, Dios Todopoderoso, que bendigas y cuides a mi familia, las personas más especiales en mi vida. Mi esposa, mis hijos, mis padres y mis demás familiares que amo tanto. Protégelos y amparalos en todo lugar y en todo momento, para que también puedan tener un día lleno de paz y de felicidad. Señor mi Dios, te pido todas estas cosas en el precioso nombre de Tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Amén.